La niña más esperada de la farándula ya nació, ya está entre nosotros y queremos felicitar a toda la familia de Raab Villacreses y de Toño Abril, porque como dice el popular adagio, dicho refrán, luego de la tormenta llega la calma. No tenemos aún fotografías evidentemente de la bebé, evidentemente ellos, tengo entendido que tienen una especie exclusiva con otro canal amigo, con otra estación amiga, pero esta noticia, bueno pues es muy mediática, todo el mundo estaba al tanto del embarazo, de lo que ocurría en sus vidas y evidentemente todo el mundo también va a estar al tanto del nacimiento de la pequeña Victoria. Según lo que nos contaron, se va a llamar Victoria y nació entre las 8 y media y 9 de la noche del día de ayer. Así es, Toño empezó a compartir justamente estas fotos en sus redes sociales porque sabe que el público en general quiere saber lo que está pasando con esta pareja que dio muchísimo de qué hablar y de todas las situaciones que han pasado y el logro que tienen ahora como familia de ya tener en sus brazos el fruto de su amor en la larga batalla legal que pasaron ambos. ¿Sabes qué? Yo creo que el nombre es apropiado, Victoria, porque yo creo que con el nacimiento de la nena ellos realmente están firmando y gritando Victoria sobre todos los problemas que lamentablemente pasaron. Tenemos excelentes recomendaciones por parte de nuestros compañeritos mientras terminamos de ver las imágenes de estos papás que deben estar chochísimos. Tenemos entendido que se han manejado todos con cautela y que la pequeña nació en una clínica del centro de la ciudad. Lo han tratado de mantener así todo como en secreto, en voz baja, en voz patucha, pero igual todos nos enteramos. Nada es oculto, nada es oculto para la farándula nacional. De inmediato nos vamos con David que tiene recomendaciones para nuestros socios.